Hola, estamos en Cusco, en Sunrise. Todavía no llegó nadie, es tempranito. Estamos tomando algo acá. Ahí está Gabrielito, no sé si lo ven. Y aquí tienen la cervecita. Y acá vamos para este lado. Un boliche. No se ve bien porque... Acá están preparando la pantalla. Disco Nike, Party Nike. Bueno, voy a seguir tomando mi cervecita. Listo, chau amigos.